¿Qué es el aprendizaje de las técnicas del atletismo basado en las estructuras? No tenemos que ir de lo más fácil a lo más difícil. Enseñar lo antes posible durante la infancia los elementos o los patrones más sencillos que van a conformar estas estructuras y especialidades más complejas. Vamos a ver, a concretar un ejemplo con los fundamentos de la halterofilia. La halterofilia es compleja y miren lo que sucede cuando a los estudiantes de educación física les queremos hacer el tirón para mover las pesas. Los estudiantes necesitan muchas clases para poder coordinar el movimiento. Pero si en la infancia trabajamos los fundamentos de esta estructura que es muy compleja, pero las estructuras más básicas, vemos que sucede esto con un neumático, los pequeños en una clase, en una sesión con 40 niños y una profesora están haciendo correctamente esta acción. No obstante, las estructuras más naturales como la carrera o el salto deben tecnificarse. Es decir, los niños corren, saltan, corren de manera relajada, de manera suelta. Si queremos buscar rendimiento y además una salud del aparato locomotor cuando tengan que soportar las cargas tan intensas que implica la práctica del atletismo, tenemos que tecnificar estas estructuras más naturales, más sencillas, porque si no adoptarían unos patrones que no serían adecuados o que podrían ser incluso lesivas, puesto que un aprendizaje natural, espontáneo o a través del juego, no nos garantiza alcanzar la eficacia técnica necesaria para la práctica del atletismo en condiciones. Otro punto que debemos considerar en toda esta metodología es la variabilidad. Al decir la variabilidad no nos estamos refiriendo a que vayan jugando y hacer muchas cosas. Aquí vamos a partir del desplazamiento, la carrera y estamos con los más pequeños. En este caso hay que tener mucha riqueza motora, como estamos viendo, pero todas las actividades son controladas. No les dejamos que anda a correr y jugar o de cuántas maneras podéis hacerlo. Hay una primera fase en que se les están dando una serie de consignas de cómo tienen que controlar su cuerpo en el desplazamiento. Y luego llega un momento que le decimos a ver de cuántas formas más lo podéis hacer. Esto a medida que van creciendo se va complicando y se van haciendo estructuras ya que se van pareciendo mucho más a los elementos de las técnicas. Esto se va complicando, se les exige más precisión, se van acercando más estas estructuras a las técnicas específicas y además se siguen produciendo variaciones sobre los patrones básicos. Vamos a pasar ahora a atletas un poquito mayores, alrededor de los 12 años y que están trabajando con balón medicinal, pero no están haciendo simplemente unas estructuras de lanzamiento, sino aquí la estructura básica es la triple alineación que estábamos hablando antes. Se exige una ejecución adecuada, pero adecuada a lo que les pedimos, que en estos casos es hacer correctamente la triple alineación, pero en otros casos les podemos decir que hagan variantes que se salen del patrón óptimo, pero que sean capaces de controlar su cuerpo hacia el objetivo que se les marca. Para terminar, el quinto punto es que a la hora de diseñar actividades se pueden combinar estructuras, pero que formen parte de especialidades diferentes y esta combinación como tal no se dé en ninguna especialidad atlética, pero realmente implica un esfuerzo, una riqueza motora y un aprendizaje que realmente no resultará muy útil. Aquí por ejemplo vemos este ejemplo que sería pasar corriendo unas vallitas a un ritmo determinado y luego batida de salto de longitud y además para ir a caer en un punto determinado, en el A, el B, el C o el D. En los próximos vídeos que vamos a elaborar van a estar todos ya dirigidos a actividades prácticas, pero que van a seguir esta tónica de enseñanza de la técnica mediante estructuras. Gracias. 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 Gracias.